estábamos felices porque estamos de vuelta aquí en bienvenido a américa y esto va a ser distinto porque vamos de una con Juayán, con mi bella esposa Daniela Molina. Eso, y hoy vamos a tocar un tema muy emocionante. ¿Cómo crees tú que se va a llamar el tema de hoy? Relaciones tóxicas. Pero antes de entrar en ese tema tan picante queremos celebrar y darle la gracia a ustedes porque hicieron posible que este libro ya se convirtiera en un best seller a nivel mundial. Apenas tres horas de lanzamiento ya era un best seller a nivel mundial. De verdad que muchísimas gracias por estar siempre pendiente de lo que nosotros hacemos y estoy seguro de que los ocho códigos de prosperidad le servirán no solo a ti sino a tu generación porque sí se puede vivir en prosperidad. Así es. Qué bueno, qué bueno, felices. Bueno, ahora sí vamos a lo que llegamos. Uy. Relaciones tóxicas. ¿Para ti qué es una relación tóxica? Mira, estamos buscando un concepto amplio y preciso y dice que es la falta de confianza, respeto y abuso. O sea, imagínate el abuso en todos los términos, en todos los términos. Y es por eso que nosotros hoy queremos profundizar un poco sobre este tema tan interesante y saber cuáles son esas esas pequeñas cositas que tenemos que descartar para tener un matrimonio o una relación feliz. Genial, porque yo pienso que la relación tóxica hay muchos dichos dicen como montame cacho pero no me dejes. Uy. No puedo, no puedo vivir sin ti pero contigo tampoco. Es de eso donde ya se pasó del amor a la costumbre donde ya hay una mezclanza de sentimientos donde definitivamente no es amor porque donde está el verdadero amor echa fuera cualquier temor y echa fuera cualquier tipo de pensamiento negativo. Pero hay ciertas características que vamos a hablar a continuación de cómo definir o determinar si tenemos realmente una relación tóxica. ¿Cuál es la primera característica? La primera es no hay apoyo. Y mira lo que dice, no existe el apoyo mutuo, incluido el emocional. Por eso en muchas ocasiones se tiene que recurrir a terceras personas. Y es allí en donde uno cuando ya tiene una relación incómoda, tóxica, donde no sientes paz, hay profesionales que de verdad busca, busca ayuda porque de eso se trata. Tal cual, tal cual. El apoyo es como que lo principal, ¿no? Yo parto un principio de todas las conferencias de matrimonio que me toca estar. Yo siempre digo, la mujer busca en el hombre el soporte, el apoyo, la cobertura. Y el hombre busca en la mujer la atención. Y eso es cuando tú sales de tu casa, eso es lo que tú estás buscando. Y el apoyo es lo principal de mujer y de hombre. Bueno, veamos la segunda característica. No acepta el no por respuesta. En el caso de que algo no le guste y digas no, la otra parte tendría que respirar y respetar tu decisión. O sea, no aceptas el no por respuesta. Tiene que ser sí o sí. Qué locura, qué locura. Un ejemplo, un ejemplo. Quiero que te vistas igual que yo para el programa. Yo sabía que él iba a tocar este tema porque no es la primera vez que nos vestimos iguales. De hecho, él ya está acostumbrado a estar. Claro, y yo, como decía la característica, yo respiro y acepto. Eso se llama ceder. Eso se llama ser una persona sabia e inteligente. Y esa batalla no la voy a ganar. Hay un gran apóstol y amigo mío, profeta, Gustavo Páez, que dice, si en esa batalla no hay botín, yo no la peleo. Así es. Te vas a poner a pelear, que si te vas a vestir igual. No, nada, papito, vístete normal. La característica número tres. Se dice, se mete con tu físico. Ay, no, eso sí, tremendo problema. Yo creo que eso no existe en nuestra relación. Y les voy a decir por qué. Mi esposo puede estar, pero desaliñado. Como ustedes, o sea, como recién levantado. Y yo sería incapaz de hacer eso porque a mí no me gusta que me lo hagan. No, pero en mi caso es lo contrario. Ella me pregunta 17,343 veces al día. Estoy gorda. Estoy linda. Estoy yo. Mami, estás hermosa. Estás bella. ¿Cómo qué te parece mi vestido? Me parece que estás linda. Me parece. No, si tú sabes que es lo que tú. Ella te pregunta algo y ella ya sabe lo que quiere escuchar. ¿Para qué tú te vas a meter en camisa? O sea, a menos que realmente vaya a ser ridículo con el vestido para la calle. Y tú le dices, amor, el otro vestido yo creo que te queda un poquito mejor. No, pero existen códigos, ¿cierto? Si hay algo que está inapropiado, pues él me lo dice sutilmente porque de eso se trata. De que si la relación comenzó con respeto, con amor, yo creo que va a seguir así. Pero mira lo número cuatro. Esta es la característica principal de las parejas tóxicas. Dios mío, mira cómo dice. Dice, existe control. Esto ocurre cuando una de las dos partes intenta controlar absolutamente a la otra persona. ¡Mami! ¡Ya! Ya me dio escalofrío. Me dio escalofrío. Esa pareja controladora. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no llegas? Vete así, vístete así, móntate aquí, móntate asado. No, en una oportunidad yo me acuerdo que... Yo siempre tengo un cuento para todos. Ya, déjame tomarme este café porque es que este tema está muy intenso. Es candela porque yo hablaba con una gente muy cercana a mí y yo les decía, el esposo, peleando con la esposa, ¿por qué el arbolito de Navidad? Que si el arbolito es muy grande, que si muchas luces, que en la casa no tiene que haber cortinas, que si en la casa porque hay un cuadro, que porque la alfombra es roja, que porque la cortina... Papito, desgástate en lo que tengas que... ¿Qué te importa a ti? ¿Quieres controlar todo? ¿Quieres controlar tu casa? ¿Quieres controlar tu mujer? ¿Quieres controlar... Quédate quieto. Aquí hay roles, hay roles. Hay roles para la mujer y hay roles para el hombre. Y hay roles para el hombre y el padre. Valga la coña, valga la coña. Háblame un poquito del número cinco. Te ponen ridículo en público. Oh my God. Gracias a Dios por mi esposa ser... Ella, es más, sabe que eso nunca lo podría ser. Es más, mi esposa a mí no me dice ni siquiera... Ay, no, si eres gafo, si eres bobo. No, nada. Nada. O sea, yo en eso sí estoy... Pero es que son códigos, cielo. Son códigos. ¿Por qué? ¿Por qué son códigos? Porque si desde un principio tú hablas con tu pareja y le mencionas esas cosas que no lo debes hacer, ¿para qué hacerlo en un futuro? Para buscarte un problema. No, pero es que en ocasiones, sobre todo yo he visto en la parte de mujeres, hacen que den ridículas al hombre como para ellas poder brillar, como para ellas poder decir... O sea, cuando tú hablas mal de tu esposo, tú estás hablando mal de ti. Así es. Tú no estás hablando mal de tu esposo, tú estás hablando mal de ti. Cuando pones en ridículo a tu esposo, estás poniendo en ridículo tu relación, tu matrimonio. ¿A quién quieres jugar? ¿A quién quieres engañar? O sea, qué locura. La número... ¿Y la siguiente? La otra dice, te alejas de tu círculo social. O sea, tu pareja te aleja de tu círculo social. En ocasiones una vez fue tóxico. Daniela tenía una junta ahí que como que no me gustaba porque siempre había como un chisme, un problema. Siempre que ella se juntaba con este tipo de personas, venía envenenada la mente. Yo, mira amor, por el bien de la relación, yo creo que ese círculo como que tenemos que cambiarlo, tenemos que moverlo. Pero fue más como consejo que por toxicidad. Sin embargo, o sea, no somos una relación tóxica, mi esposo y yo jamás. Pero sin embargo, en ocasiones solemos ser celosos, en ocasiones solemos ser tóxicos, en ocasiones solemos ser intolerantes. Pero bueno, lo importante es avanzar. Así es. Veamos que dice la siguiente. Te compara con otras personas. Ay, no, yo creo que eso es lo peor que puede hacer una pareja. Comparar. Pero ¿por qué no te pones el mismo vestido que María? ¿O por qué no usas tacones y cositas así como Petra? Ay, es que si tú me lo haces, yo creo que yo voy a darme un infarto. Es que cuando tú comparas, tú haces insultos, tú insultas a tu pareja, tú amenazas tu relación. O sea, esa parte de la comparación yo creo que es la última y la más fatal y es por eso que tenemos que evitar. Si tu pareja tiene cualquiera de estas características que nosotros hablamos a continuación, definitivamente estás atravesando por una relación tóxica y sí puedes ser transformada. Sí puedes cambiar y espero que este programa te haya sido de mucho beneficio. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros aquí en Huayán. y no se pierdan la próxima parte que vamos a estar con la abogada Katherine Pérez hablando de una solución para muchos jóvenes que están aquí sin papel y también por la parte de los asilos. Katherine Pérez con nosotros en la próxima parte. Así es. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estoy como Daniela Kors y Dwight está también como Dwight. Así, Dwight. Aquí abajo van a aparecer nuestras redes sociales. Así que ya volvemos. Bienvenido a América. Aquí abajo van a América.